qué pasa siempre saludo igual y voy a cambiar el saludo bueno vamos a ver en este nuevo vídeo en el 52 y has already yet ever never how long still todo pero bueno de forma sencilla como pretendo siempre que sean las cosas este podría ser que podría decirse que es una continuación porque aquí falta esto todo esto se usa con presidente perfecto aquí faltan for y since for instance fue el primer vídeo que hice así que si queréis ver cómo se usan for instance al vídeo número uno fácil de encontrar ya un día vemos cómo se forma el presente perfecto pero bueno aquí tenéis una frase del presente perfecto lo recuerdo se forma con el pronombre el verbo haber ya sea has o sea has y un participio no las palabras que en español acaban en ido o enado salvo algunas excepciones como romper roto haber visto no un participio los dos participios si el verbo en regular la tercera columna bueno vamos a ver cómo se usa cada uno already has lo he puesto junto porque se colocan en la misma posición hay gente que se me lía me dice hay ya por radio hay already have i have already si tenéis duda lo que tenéis que hacer es contraer esto lo ponen así y ahí en medio ya no cabe ya vemos tiene un muro en medio ya no lo podemos poner bueno además en inglés hablado lo vais a ver lo vais a ver en inglés hablado lo vais a ver más así i've already eaten i just eaten si yo quitando esto la frase significa he comido con already significa ya he comido y con just acabo de comer e incluso lo podemos ver en preguntas lo he estudiado también no había existen acabas de comer habido red y te convido ya aunque para preguntas se usa más otra cosa que la veremos bueno ahí lo tenemos acá ya he comido acabo de comer y así se ponen siempre ayer si ten en la que finish i've already had a shower ya me duchado vamos con yet yet se puede usar tanto en frases negativas como en preguntas qué significa bueno según como lo traduzcamos como siempre no i haven't finished yet no he terminado todavía no he terminado aún incluso no he terminado ya have you finished yet has terminado ya no has terminado aún no has terminado todavía no has terminado todavía aunque yo diga no la pregunta no es negativa la pregunta es afirmativa cuidado con eso no hay finis yet yet se usa típica pregunta de los niños en el coche cuando hemos llegado ya hemos llegado ya eso se dice en inglés are we there yet are we there yet estamos ya allí are we there yet ever ever se usa para preguntas y ahora vamos a ver afirmativo también otro uso que la gente suele conocer menos have you ever been to london bueno como veis se pone esto era antes del participio este no que es al final este también antes del participio have you ever been to london have you ever had a baby have you ever eaten chinese food been to london no been in london estar en londres me too been to have you ever been to london si fuera como tercera persona sería has has she ever been to london bueno pues el otro uso de ever en afirmativo this is the best the best feel el that no hace falta ponerlo no hace falta poner that this is the best film i ever seen esta es la traducción esta es la mejor película que he visto sin traducir o que he visto nunca o que he visto jamás lo podríamos traducir por nunca también bueno pues así es el uso de ver en afirmativo he puesto hablón 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 se usa mucho con el presente perfecto sabéis que el adjetivo long aparte de significar largo también se usa para el tiempo no para indicar cosas de tiempo no tú lo demasiado tiempo no a long time ago hace mucho tiempo hablón cuánto tiempo hablón ha pilón y chode cuánto tiempo hace que os conocéis cuida con esto porque en inglés para decir nosotros yo te conozco a ti o sea te conozco hace tanto tiempo no se dice i know you i know you te conozco pero te conozco hace 10 años sería i've known you 14 years se usa con presente perfecto el each other es os conocéis el uno al otro no how long have you known each other cuánto tiempo hace que le conoces a él how long have you known him cuánto tiempo hace que me conoces a mí how long have you known me con presente perfecto esta frase how long have you known each other never se pone también antes de los participios she's never cuidado con esta contracción del presente perfecto porque es la misma contracción de she is viendo lo que viene a continuación se sabe cuál es no she's never eaten japanese food ella nunca ha comido comida japonesa bueno never significa nunca y lo ponemos en frases que el sentido es negativo pero la forma más afirmativa esto nunca se pone con chicas en cuidado y por último estilo este es una palabra que puede venir con más tiempo el presente continuo i still talking todavía sigo hablando no se puede poner pasado continuo aquí vamos a ver uso con el pasado perfecto con presente perfecto el negativo es como un jet aquí está como negativo pero cuando está más impaciente no es lo mismo que yo pusiera aquí hijas en clínica dismes jet que y si se pone antes de esa otra novedad se pone antes de de verbo ver no es chicas en estilo no sí 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 todavía no ha ordenado que nada dismes todavía no ordenado este desastre y estoy ya impaciente no suelo decir mucho que si escucháis música en inglés las canciones nos ayudan no hay una canción de dos que no es que me hagan mucha gracia pero bueno nos viene bien para el ejemplo que es hay still haven't found what i've been looking for todavía no he encontrado lo que buscando no a still haven't found no a en vez de he hay still en vez de has en haven en vez de participio de clientes de faen que famo y os puede servir de ejemplo las canciones las canciones se aprende mucho no y nada esto es todo ya os digo que faltan 46 que están en el vídeo número uno y ya está así que espero que os haya gustado no lo hayáis pasado bueno pasado bien pero bueno nos vemos otro día